Música 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 Es un secreto Que yo solo quiero un poco a ti Con estos ojos Que me han dado luz a mí Y en esta noche no hay más luna Y de como tú me alumbre más Y de la patria es una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Oye, mi beso Sé más de amor que me has hecho Y de la patria es una fortuna Y de la patria es una fortuna Y de la patria es una fortuna ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!